...con mucho es Colombia, 51% de la producción, Perú 36%, Bolivia 13%, quiero decirles que Ecuador es un país libre de cultivos de droga, con 0%, lo cual se demuestra que se puede combatir el narcotráfico sin ayuda extranjera, con decisión política, con capacidad de inteligencia, etc. Y Venezuela también es un país libre de cultivos de droga, pero tiene razón el presidente Uribe al estar preocupado por el problema de la droga en Colombia, porque Colombia es el principal productor de droga de la región, con todo el respeto al pueblo colombiano. Pero para precisar dónde está el problema, que no está en los vecinos, está en Colombia. Sigamos. ¿Dónde se concentra la mayor parte de esos cultivos de droga? Lastimosamente en la frontera sur de Colombia, en límite con Ecuador, donde se calcula que existen 32% de las 92.000 hectáreas que existen en todo Colombia. Pero están perfectamente identificadas las zonas de sembrería de drogas, de coca en este caso. Quiero decirles con el dolor del alma, porque esto nos duele, no nos contenta, nos duele. Colombia es un pueblo hermano, que nosotros no limitamos con el Estado colombiano, limitamos con la FARC en la gran mayoría de nuestra frontera común. Cuando ustedes quieran, el Consejo de Defensa, el Consejo de Narcotráfico de Sudamérica, ustedes mismos, podemos ir a visitar esa frontera. Y verán que de un lado está Ecuador, con cultivos lícitos, con custodia de nuestra fuerza pública, y del otro lado está ese mar verde, que es la cocaína. Al otro lado del río, incluso alrededor de los hitos para marcar los límites de los respectivos países. Pero en medio del cultivo está por ahí un hito de cemento. Y lamentablemente no hay presencia del Estado colombiano, pese a que se conoce dónde están esos cultivos de drogas. Por ahí existe una base, base Tres Esquinas, que nos demuestra también el otro argumento, que ya con presencia de bases, alrededor tienen sembríos de cocaína y no se han eliminado esos sembríos. Sigamos. Aquí está la situación de la frontera sur. El problema no es Ecuador, el problema no son los vecinos, el problema es Colombia. No es cierto que hay países, al menos yo hablo por Ecuador, pero creo que es el sentimiento de Venezuela, de Perú, de Brasil, no sé, pues Lula, Alan García, si ustedes lo permiten, no sé si Hugo Chávez lo permite, Ecuador no lo permite, no es cierto que hay grupos terroristas, guerrilleros, como quieran llamarse, los que se refugian en los vecinos para atacar a Colombia. Es exactamente lo contrario. Pueblo colombiano, abra los ojos, es exactamente lo contrario. Aquí tienen un mapeo de los grupos subversivos y los diferentes frentes que actúan en la frontera sur de Colombia, la frontera con Ecuador. Ahí están los rastrojos, las águilas negras, la FARC, el ENE. Y esos grupos actúan en territorio ecuatoriano, secuestran, hacen este sistema de vacunas, no sé si se llama así en Colombia, es decir, extorsionan a los finqueros. Si no me pagas mensualmente tanto, te incendio la finca, te incendio los cultivos. A tal punto que hemos tenido que mandar 1.500 hombres en operativos especiales, además de los 10.000 que ya tenemos, para proteger a la población de Esmeralda, la provincia fronteriza del lado costero con Colombia. Entonces es exactamente lo contrario, presidente Uribe. Yo con todo respeto a usted y al pueblo colombiano, si le tengo que expresar mi molestia ante esa visión hegemónica, que los vecinos acogen grupos terroristas para atacar a Colombia. Es exactamente lo contrario. El Estado colombiano no tiene presencia en la frontera sur. Y ahí están refugiados todos estos grupos guerrilleros, terroristas, semidevencuenciales, como quieran llamarlo, que están atacando a sus vecinos. No es lo contrario, eso es falso. Esta es la situación, cuando ustedes quieran podemos verificar, porque muchas veces en la frontera ecuatoriana se ven los refugios de los grupos irregulares colombianos, sin presencia de fuerza pública colombiana. Sigamos. Aquí está que ha hecho Ecuador para evitar esto. Les insisto, no esperamos aplausos, pero tampoco esperamos infamias, calumnias, acusaciones falsas, agravios. Cuidar la frontera norte nos cuesta cerca de 180 millones de dólares anuales. Sin sueldos, sin contar sueldos, solo la logística, materiales, etc. Una frontera que si no hubiera los problemas que existen en Colombia, costaría la décima parte cuidarla. Y créanme que esos 160 millones de sobrantes los necesitamos a grito para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Aquí tenemos los destacamentos militares en la frontera. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, en plena frontera. ¿Cuántos más estamos construyendo en el Ministro de Defensa? Cinco más, creo, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos el número de Fuerzas Armadas, de soldados, que está en la frontera norte, siete mil. Eso es el 19.7% del total de nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, prácticamente el 20%, una Fuerza Armada de unos 35 mil hombres. Veinte por ciento comprometidos en la frontera norte. Policía, tres mil efectivos, siete por ciento del total. En total, más de diez mil hombres estables. Itinerantemente, tenemos cerca de mil quinientos hombres en operativos especiales. Por eso es que Ecuador es un país libre de drogas. Y por eso probablemente, es que a excepción de ciertos campamentos que se nos infiltran, no tenemos guerras civiles, ni grupos irregulares, ni gran parte de nuestro territorio es sin control del Estado ecuatoriano. ¿Cuántos destacamentos militares tiene Colombia? Dos, exactamente en la frontera. Tres, un poco más lejos de la frontera. Yo sé que va a discrepar el señor Presidente Uribe con estas cifras, ahí les podemos dar las fuentes, pero calculamos que tienen solo tres mil hombres en plena frontera, lo cual constituye apenas el uno por ciento de las Fuerzas Armadas colombianas. Toda esta información está disponible para el Consejo de Defensa de UNASUR, para quien quiera. Pero este es el esfuerzo que está haciendo Ecuador. Entonces no es cierto, al menos en el caso ecuatoriano, pero creo que hablo por todos los países vecinos de Colombia, que los truanes, delincuentes, narcoterroristas, como quieran llamarlos, se refugien a nuestro país para atacar a Colombia. Es exactamente lo contrario. Pese a nuestros esfuerzos se nos infiltran, hemos controlado grandemente el problema, pero todavía hay, y nos cuesta un ojo de la cara, dinero, recursos que son necesarios para el desarrollo de nuestros pueblos, y el problema está al lado colombiano, donde no hay presencia de la fuerza pública ni el Estado colombiano en la frontera. Hablemos de la lucha antidroga. Ecuador es el país más exitoso de la región en la lucha antidroga. ¿Qué más capturas tiene? En proporción a su territorio, etc. El único país que todavía está en la comunidad andina que no tiene cultivos de droga. Ese se llama Ecuador. Esta es la captura de drogas, históricamente en Ecuador. En promedio, capturamos 21 toneladas, llamémosle a grandes rasgos de cocaína, por año. Desde que dijimos que se vaya a la base Manta, y a principios de este año, por un grave conflicto que tuvimos con los Estados Unidos, porque controlaba directamente las unidades de lucha antidroga y la Policía Nacional, ellos decidían quiénes eran los directores, etc. Nosotros nombramos al directorio y por eso nos quitaron todo el apoyo. ¿Qué pasó? ¿Se desplomó el nivel de captura, el nivel de eficiencia? Veamos, por el contrario. Ya en este año, agosto, llevamos casi 42 toneladas, más del doble del promedio histórico. Sin la DEA, sin la base de Manta. En el 2008 también capturamos mucho más que el promedio histórico. Eso demuestra que nuestros países solos lo pueden hacer extraordinariamente bien. Y esto se verifica y confirma con datos de otros países. Veamos, Bolivia, te pasó lo mismo, Evo. Votaste a la DEA, que muchas veces son cómplices, acuérdense que ustedes, el presidente Uribe, ustedes han tenido problemas de soldados norteamericanos con inmunidad, que traficaban droga a los Estados Unidos, ¿verdad? Han sido capturados en delitos flagrantes. Nosotros, la ciudad con mayor cantidad de homicidios que tuvimos, fue Manta, donde estaba la base de lucha contra el narcotráfico, en teoría. Y eran homicidios fruto del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. El caso de Bolivia es similar, se fue la DEA, aumentó el nivel de captura. Y el caso de Venezuela también es muy claro. Aquí está el registro histórico, hasta el 2004, donde estaba la DEA. Expulsaron a la DEA y aumentó sustancialmente el promedio de captura. No es cierto que con la DEA, con los militares norteamericanos, mejora la eficiencia en la lucha antidroga. No necesitamos de ello. La solución está por otro lado. Pueblo colombiano, la solución está en otra parte. No la ayuda de norteamericanos. Sigamos.